¿Qué tal amigos? Aquí le hablo como siempre, Techni Medrano Báez. Y te voy a enseñar a cómo escoger un buen profesional cuando tengas que hacer cualquier trabajo. Ya sea alguien que te enseñe inglés, francés, que te cree una página web, que te asesore en dicho tema, o que simplemente te guíe así, que te metas en el motivo. Ahora mismo si te pones a buscar en Google, pones profesor de idiomas, coach, albañil, mesero, o sea cualquier cosa, cualquier profesión vas a encontrar un montón de expertos en comillas queriéndote vender sus servicios, etc. Por eso yo quiero enseñarte a que tú antes de escoger a un profesional a que te cree una página web, a que te dé clases de inglés, a que te diseñe cualquier proyecto, lo que sea, campeón, campeona, primero investigues si esa persona realmente ya ha estado ayudando a otras personas por a través de su conocimiento. Porque la mejor manera de saber si hemos escogido el mejor profesional es si sabemos si esa persona ya ha ayudado a otras personas y que esa persona está contenta con dicho trabajo, etc. Así que antes de tú escuchar la opinión o el consejo de alguien que quiera venderte un servicio o lo que sea, primero investiga quién es esa persona, o sea, de dónde viene, en dónde está y qué objetivo tiene para su vida. O sea, si simplemente es ofrecer servicio, cobrar y adiós, ofrecer el servicio y cobrar y adiós, no. Ya sabes, primeramente debes saber si la persona ya está obteniendo resultados y ya pasó por el camino que tú quieres pasar, o sea, si ya tiene la experiencia, digamos que es un coach de interpersonal y te creas sobre ti, o tienes que saber primeramente si ese coach ya ha ayudado a otras personas a alcanzar lo que dichas personas querían para su vida. Por eso, ya sabes, para mí el mejor profesional no es quien va a Harvard, a Stanford, a Virginia University o a cualquier universidad de este planeta. Para mí el mejor profesional o profesionista es aquel que me ayuda a conseguir mis objetivos, que me da técnicas, me da buenos consejos, me guía y sobre todo que me ayuda a alcanzar sus, o sea, mis objetivos. Una persona que me ayuda a mí, digamos, que yo quiera aprender a hablar ruso o alemán y que me aconseje bien, que me dé buenas clases y que yo aprenda, para mí no existe mejor otro profesor como esa persona que me ayuda a mí. Entonces, de la única manera que tú podrás darte cuenta, si alguien es profesional, si es experto, tal y como se vende en sus páginas web, en cualquier sitio de internet, a nivel del mouse to ear, de boca oído, es sabiendo si esa persona ya ha ayudado a otras personas, etc. Así que campeón, no voy a quitarte más tiempo en esta grabación. Espero que te haya ayudado a despertar un poco tu mente para que así puedas alcanzar lo que deseas. Estamos hoy ya al 20 de diciembre del año, 18, eso significa que dentro de 10 de diciembre, dentro de 10 de diciembre, dentro de 10 de diciembre. Y si tú no quieres que ese año nuevo sea idéntico que este, o sea, que haga exactamente lo mismo que tienes que tratar de cambiar tus hábitos. No espere cambiar tu futuro si primero cambiar tus hábitos, tus hábitos están conectados con tus hábitos. Si no hay una vida de tus hábitos, no hay una vida de deporte, de deporte. No hay una vida de deporte, de deporte, de deporte, de deporte. No hay una vida de deporte, de deporte, de deporte, de deporte. No hay una persona que sea positiva, que tenga un plan, que tenga un objetivo para su vida. Te aseguro que tu año, este mismo año que va a entrar, lo va a repetir. Lo va a hacer exactamente igual. Así que campeón, ya sabes, la mejor forma de tener un año diferente es haciendo cosas que sean diferentes o tratar de darle un toque mágico, tratar de añadirle mucho más conocimiento, mucho más motivación, mucho más entusiasmo sobre todo, mucho más poder intelectual y ese intelecto que esté conectado con la acción. No es que seas muy inteligente, muy listo, muy aparente. Es que esa brillantez esté conectado con la acción. Ya sabes, el conocimiento sin acción no es más que una pérdida de tiempo, campeón. Que tengas un día bonito, un día encantador. Ya sabes que mi nombre es Denny Medrano Baez, profesor de idiomas, autor del libro de autoayuda. Y ambos todos están en Amazon. El libro se titula, ¿Cómo vas a hacer tus sueños o tus habilidades que han sido descargados por cientos de personas? El siguiente se titula, ¿Las nuevas reglas del equilibrio? Si cambias lo que percibes, cambiarás tu vida. Y tengo dos libros de inglés. Uno se titula, ¿Inglés para viajar y vivir en países de habla inglesa? Y el siguiente se titula, ¿Inglés de la calle? Donde plasmo todo lo que decimos a diario. O sea, el conocimiento, el inglés más coloquial. Como dice, vete para allá, no jodas, no fastidies. Oye, ¿qué tal? Etcétera. Y cientos de preguntas de la vida cotidiana. Como por ejemplo, ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a pensar de hacer ahí? Etcétera, campeón. Gracias. Y te dejo que sigo por aquí. Caminando un poco, acabo de salir de impartir una excelente clase con cinco excelentes chicos. Mr. Álvaro, Mario, Juan Diego, etc. Y nada, mi gente, vamos directamente a casa ahora a cenar un poquito. Y a tomar una ducha. Y a prepararme para escribir mi siguiente libro, si te vas a hablar. Y se va a tocar inglés en mil palabras. Habla inglés con tan solo mil palabras y cinco puntos en la lengua más. Ahí voy a estar dando mucha caña para que tú puedas alcanzar tu meta si tu meta es hablar inglés. See you later. Au revoir. Si pedíamos dopo, al vida sent. Chao.